Buenas noches, el día siguiente del brutal asesinato, hoy se llevó a cabo el velorio de quien fuera candidato de la alianza PRI-PAPRD en Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera. Su cuerpo fue escoltado, ahí se ve, por policías, lo resguardaron desde el servicio forense de Acapulco hasta su casa en el poblado de La Loma, en Coyuca de Benítez. Ahí la autoridad tendió un perímetro de seguridad, de 100 metros alrededor del domicilio, esto lo pidió la familia, para que ninguna persona desconocida cruzara. Esas son las pocas imágenes que se tienen y en esa carroza, en esa carroza llegó muerto, quien hasta ayer era el candidato del PRI-PAPRD a la alcaldía de Coyuca. Hoy algunas calles ahí en Coyuca lucieron vacías, su buena parte de las calles, luego del asesinato de Alfredo Cabrera en la comunidad, en su comunidad, en La Loma, las clases fueron suspendidas por miedo a que pudiera pasar cualquier cosa, como puede pasar cualquier cosa. En el lugar donde fue asesinado el templete y la carpa y esa cancha de básquetbol, donde iba a ser el cierre de campaña, siguen sin ser, pues ahí siguen, ahí siguen. Nadie, nadie los ha levantado. Por la mañana hablamos con el presidente del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo, nos dijo que no tenían candidato, no tenían quien se atreviera, quien deseara, quien diera el paso para ser el candidato que supliera a Alfredo Cabrera. ¿Hay alguien después de lo que vimos ayer que quiera ser candidato de la alianza PRI-PAPRD al gobierno de Coyuca de Benítez? Hasta ahora no lo tiene. Hasta esta mañana que estoy hablando contigo, no lo tenemos. Nosotros el día de ayer andábamos en algunos eventos en la montaña y lo que hemos podido estar sondeando, te lo digo con mucha sinceridad, hasta ahorita no hay quien diga yo le entro. Eso fue en la mañana, antes de empezar el programa, hace 10 minutos, preguntamos y nadie, nadie le ha querido entrar, nadie quiere ser candidato sustituto en Coyuca de Benítez. ¿A dónde va Coyuca de Benítez el domingo? De acuerdo con algunas personas, sondeos, parecía que el señor Cabrera tenía probabilidades de dar la batalla y quizá de ganar ahí en Coyuca. ¿Y ahora qué va a pasar ahí? ¿Y qué dijo la autoridad? ¿Qué dijo el INE? ¿Qué dice la autoridad después de este crimen Coyuca de Benítez, donde al menos hasta este momento nadie quiere ser candidato alcalde por parte de la coalición opositora? ¿Qué falló en la seguridad de Alfredo Cabrera? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron así? ¿Por qué lo mataron rodeado de tantos guardias nacionales, de tantos policías? ¿Qué falló?